Me hubiera gustado saber que necesitamos un plan para administrar nuestro dinero. Cuando Karuna y yo salíamos juntos y luego decidimos casarnos, nunca se me pasó por la mente que fuera necesario discutir cómo administrar nuestras finanzas. Ninguno de los dos tenía dinero. Después de todo, los dos estábamos recién licenciados. Durante la universidad vivíamos en la residencia de estudiantes. Nunca había alquilado un apartamento ni pagado una factura eléctrica. Nunca había tenido que pagar el préstamo de un coche y casi ni había comprado ropa. Tenía un trabajo a tiempo parcial para cubrir los gastos universitarios. Después del primer año, mis padres tuvieron la amabilidad de regalarme un auto y pagar el seguro. La ropa que llevaba puesta eran regalos de mi familia dados en Navidad o en mi cumpleaños. La experiencia de Karoline era similar, excepto que antes de ir a la universidad, ella había trabajado jornada completa, tenía su propio apartamento y había pagado facturas. El único plan financiero que teníamos era que ella trabajara a tiempo completo, mientras yo me dedicaba a mis estudios. Ese plan duró dos meses. El trabajo de Karoline le exigía comenzar a las cinco y media de la mañana. Ella no es una persona mañanera. Su salud fue decayendo y ambos coincidimos en que el plan no funcionaba. Decidimos buscar los dos un trabajo a tiempo parcial por las tardes. A ella la contrató bastante rápido uno de mis profesores de la universidad y yo encontré trabajo en el banco local. Ninguno de los dos ganaba demasiado, pero era suficiente para pagar el alquiler de un apartamento para estudiantes, para las necesidades pequeñas, el combustible del auto y poner comida en la mesa. Ninguno de los dos compró ropa en tres años. Cuando terminé los estudios y comencé a trabajar a tiempo completo, teníamos ahorrado solo 150 dólares. En aquel tiempo, no teníamos problemas de dinero porque no teníamos dinero. Cuando una pareja está de acuerdo en sacrificarse temporalmente para alcanzar un objetivo marcado, en nuestro caso la escuela de posgrado, y mientras se tenga dinero suficiente para pagar las necesidades básicas, no es muy probable que surjan problemas maritales por culpa del dinero. Nuestros problemas comenzaron justo cuando empezamos a ganar dinero. No, nunca habíamos hablado de un plan para administrar nuestro dinero. Tras tres años de sacrificios, a ambos nos encantaba la idea de poder gastar. Sin embargo, teníamos ideas diferentes sobre qué y cuándo comprar. Sin un plan en perspectiva, las finanzas se convirtieron, como lo ocurre a muchas parejas, en un campo de batalla. No lo voy a aburrir con batallitas específicas. Lo que quiero decir es que si hubiéramos elaborado un plan antes de casarnos, nos habríamos ahorrado muchas peleas inútiles. En el resto del capítulo, les explicaré un plan de administración económica simple que ha ayudado a cientos de personas a evitar guerras financieras. Empecemos desde el principio. La primera piedra fundacional para elaborar un plan financiero es acordar que después de casarse, ya no existirá mi dinero y tu dinero, porque será nuestro dinero. El punto central del matrimonio es el deseo de formar una unidad. En lo bueno y en lo malo, tratamos de vivir la vida juntos. Esto implica que compartiremos nuestros ingresos y trabajaremos en equipo para decidir qué hacemos con nuestro dinero. El efecto secundario de esto es que sus deudas y mis deudas ahora serán nuestras deudas y tendremos la responsabilidad de elaborar un plan para pagarlas. También implica que sus ahorros y mis ahorros ahora serán nuestros ahorros. Si no está preparado para esa clase de unidad, no está listo para el matrimonio. El segundo paso para elaborar un plan financiero es ponerse de acuerdo en el porcentaje que se ahorrará, se dará o se gastará. Ah, esencialmente, solo se pueden hacer tres cosas con el dinero. Ahorrarlo, darlo o gastarlo. Decidir la cantidad que se asignará a cada una de estas características es un paso importante en un plan financiero. A través de los años, he animado a las parejas a adoptar un plan. 10, 10, 80. Ahorrar es invertir el 10% de los ingresos netos. El principal propósito de los ahorros es tener un fondo de emergencia para casos de enfermedad o pérdida de trabajo. El segundo propósito es ahorrar para pagar las tarjetas de crédito y las deudas que ambos puedan tener. El tercer propósito de ahorrar es el de hacer compras más importantes como una casa o un auto. El otro 10% es para dar. El propósito de dar es expresar gratitud por lo que uno ha recibido. La antigua tradición judía y cristiana anima a dar el 10% de lo que uno gana. La persona más feliz del mundo no es aquella que tiene más dinero, sino la que ha aprendido lo satisfactorio que resulta ayudar a otros. Un antiguo texto cristiano dice, Para Caroline y para mí, dar el 10% de nuestros ingresos nunca fue un problema. A los dos nos habían enseñado nuestros padres este principio y lo habíamos practicado individualmente. Así que estuvimos de acuerdo en que sería el patrón a seguir. Ninguno de los dos ha lamentado nunca tal decisión. Sin embargo, si este concepto es nuevo para alguno de ustedes, será necesario negociar y llegar a un punto de encuentro sobre él. Si no se ponen de acuerdo en el 10%, ¿Qué porcentaje estaría dispuesto a dar? El porcentaje de negociación y acuerdo antes de casarse les ahorrará muchos problemas con este tema en el matrimonio. Esto deja un 80% para dividirlo entre los pagos de la hipoteca o el alquiler, los gastos regulares, seguros, muebles, comida, ropa, transporte, medicina, ocio, etc. ¿Cómo distribuir esto? Es decisión suya. Cuanto más gasten en una casa, menos tendrán para gastar en otras cosas. El error más común que suelen cometer los jóvenes es comprar una casa que está por encima de sus posibilidades. Antes de casarse, es difícil saber lo que realmente va a costar una casa, los gastos regulares y muchas de las categorías antecitadas. Siempre he animado a las parejas que están pensando en casarse en buscar un matrimonio que lleve casado unos 3 años y esté viviendo en un apartamento o casa similar a los que ellos están pensando comprar o alquilar. Hablen con ellos para saber el costo aproximado de los gastos generales que trae consigo. Puede que incluso estén dispuestos a darles una lista de los gastos. Esto le proporcionará una idea bastante realista de lo que se puede esperar. Una pauta habitual suele ser no pagar más del 40% de los ingresos netos en este tipo de gastos. Comprar de forma inteligente también es importante. A pesar de los chistes que se pueda escuchar sobre la esposa que gasta 5 dólares en combustible para llegar a una tienda de oportunidades donde se ahorró 2 dólares, el computador inteligente puede conseguir ahorros sustanciales. Este tipo de compras requiere tiempo y energía. Es trabajoso y requiere mucha perspicacia. Pero el beneficio se observará en el dinero extra obtenido que se puede utilizar para otras necesidades o caprichos. Merece la pena intentar ser bueno en el arte de comprar. Otro asunto muy importante que las parejas tienen que discutir es el comprar a crédito. Si tuviera una bandera roja, la estaría agitando en este momento. Los medios de comunicación nos bombardean desde todas las esquinas. Compré hoy para más tarde. Lo que no dicen es que si compramos ahora sin pagar al contado, más adelante pagaremos mucho más. Los intereses varían mucho de un banco a otro. Puede estar entre el 18 y el 21%. Las parejas deben leer la letra pequeña. El crédito es un privilegio por el cual hay que pagar. Y el costo no es lo mismo en todos los planes. Un principio simple para tener como guía es el que si se tiene una tarjeta de crédito, hay que utilizarla solo para emergencias. Tratamientos médicos y necesidades. Reparaciones del auto, electrodomésticos importantes. Pues pague lo antes posible. Nunca utilice la tarjeta de crédito para cosas no esenciales. Para eso mejor ahorre y pague al contado. Algunos consejeros financieros sugieren a las parejas no tener tarjetas de crédito. Sin embargo, si no tiene un historial de créditos, puede suponer un problema cuando se desea adquirir una casa, un coche o un electrodoméstico importante. La tarjeta de crédito ha sido para muchas parejas la tarjeta de acceso al club de la frustración económica. Alienta a las compras impulsivas. Y la mayoría de nosotros tenemos más impulsos de los que nos podemos permitir. Sé que las tarjetas de crédito pueden resultar de ayuda para tener un registro de las compras y que, si los pagos se hacen rápidamente y en su totalidad, los gastos son mínimos. Sin embargo, cuando tienen tarjetas de crédito, la mayoría de las parejas gastan más de lo debido y alargan los pagos en el tiempo. ¿Por qué utilizamos el crédito? Porque queremos ahora lo que no podemos pagar ahora. En la compra de una casa puede ser una opción inteligente. Tendríamos que pagar un alquiler de todos modos. Si se elige bien la casa, se revalorizará con el tiempo. Si tenemos dinero para el pago inicial y podemos afrontar los pagos mensuales, es una buena inversión. Por otra parte, la mayoría de las adquisiciones no se valorizan con el tiempo. Su valor suele decrecer. Empieza a hacerlo el mismo día que realizamos la compra. Compramos las cosas antes de poder permitirnoslas. Pagamos el precio más los intereses del crédito, cuando el valor de nuestra compra va depreciándose día a día. Sé que hay ciertas necesidades, entre comillas, en nuestra sociedad. Pero, ¿por qué una pareja joven cree que debe obtener el primer año de casados, lo que a sus padres les llevó 30 años sin conseguir? ¿Por qué necesitan lo más grande y lo mejor en este momento? Con esa filosofía, se destruye el gozo de tener aspiraciones y de ir consiguiendo las cosas. Las necesidades de la vida diaria son realmente pocas y se pueden cubrir con los ingresos que tienen ahora. No me opongo a que se tengan aspiraciones de conseguir más y mejores cosas, si estas se utilizan para bien. Lo que estoy sugiriendo es vivir en el presente y no en el futuro. Deje los futuros gozos para los futuros logros. Disfrute hoy lo que tiene hoy. Durante muchos años, mi esposa y yo hemos jugado a un jueguecito que hemos llegado a disfrutar. Se llama Veamos de cuántas cosas podemos prescindir de las que todo el mundo piensa que hay que tener. Todo empezó por necesidad en nuestros días en la escuela de posgrado, pero nos enganchamos a ese juego y seguimos jugando a él. El juego funciona así. Un viernes por la tarde o un sábado, vamos juntos al centro comercial y paseamos por los pasillos mirando todo lo que capta nuestra atención. Leemos las etiquetas, hablamos de lo estupendo que es cada cosa y luego nos miramos uno al otro y decimos, ¿no es genial que sea innecesario esto? Después, mientras los demás van cargados de bolsas, nosotros salimos de la mano encantados de no necesitar cosas para ser felices. Recomiendo encarecidamente este juego para parejas jóvenes. Otra idea práctica que puede prevenir muchos conflictos es un acuerdo por ambas partes de no realizar una compra importante sin consultar al otro. El propósito de la consulta es llegar a un acuerdo respecto a la adquisición. El término compra importante debe tener un equivalente monetario. Por ejemplo, una pareja puede acordar que nunca comprarán nada que supere los 100 dólares sin consultar al otro. Es verdad que muchos de los palos de golf y muchas lámparas estarían todavía en el escaparate si las parejas hubieran seguido este principio. Y también es cierto que serían ahora mucho más felices. La última sugerencia que me gustaría hacer a este respecto es que deben decidir antes de casarse quién se ocupará de la contabilidad. El que lleve la contabilidad será el que se encargue de pagar las facturas mensuales y el que realizará el seguimiento de las cuentas en línea. Será quien se encargue de que ninguno se salga del plan de gastos que ambos han acordado previamente. Esto no significa que esa persona tenga que tomar las decisiones financieras. Esas decisiones se toman en conjunto. No siempre tiene que ser el mismo quien lleva las cuentas. Por una u otra razón, se puede decidir tras seis meses qué es mejor que la otra persona se encargue de la contabilidad. Cuando una pareja habla sobre detalles financieros suele resultar obvio quién está más preparado para estos temas. Sin embargo, asegúrense de que aquel que no se encargue de la contabilidad sepa cómo hacerlo y entienda perfectamente todo lo referente a la economía y a las cuentas bancarias. Recuerde que forman un equipo y ambos deben ser plenamente conscientes de los detalles financieros. Es mi deseo que las ideas que he expuesto en este capítulo les sean de ayuda para que ambos discutan sobre el tema y lleguen a un acuerdo sobre el plan financiero a seguir una vez casados. Ojalá alguien me hubiera dicho que necesitábamos un plan financiero antes de casarnos. Creo que hubiera seguido el consejo. Hola, gracias por escuchar el video. Si has llegado hasta aquí, suscríbete a este canal y deja tu like, así nos apoyarás.